¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje súper sencillo y rápido de hacer y bonito. Bueno, vamos a estar utilizando una base que sea bien clarita. Como ustedes saben, esta base coreana me tocó muy clara, así que la aproveché y la utilicé para este maquillaje. Luego de aplicarle en la mitad del rostro, vamos a estar utilizando talco y lo vamos a sellar. Puedes utilizar también polvo transglucido. Vamos a estar ocupando esta paleta de Kylie y vamos a estar haciendo estas huellitas, estas marcas. Yo las había hecho pero no sé qué pasó con esa partecita, se me borró, tuve un problema. Y bueno, ya ustedes saben, al menos viéndola ya ustedes van a saber cómo marcarlos. Esta paleta de Kylie trae colores neutros muy bonitos. Luego vamos a estar utilizando este producto que es para hacer delineados de a la splash. Y este vamos a estar utilizando el color azul. Lo que me gusta de esto son que pigmentan muy bien, pero para quitar es un problema. Yo la verdad que terminé un buen rato quitándome este maquillaje. Vamos a estar haciendo alrededor estas marquitas y luego también en esa línea que hemos hecho en los cachetitos vamos a hacer unos palitos. Luego en la parte de la frente voy a estar haciendo un corazón. Puedes hacer lo que tu mente se imagine en ese momento. Yo lo quise improvisar. Solamente hice varias líneas cruzadas, luego utilicé estas sombras en crema y vamos a estar mezclando blanco con azul y aqua. Vamos a estar rellenando todos esos espacios. Luego vamos a estar utilizando el color blanco. Luego en la parte de abajo vamos a estar haciendo un corazón, pero de cabeza. Vamos a marcar esta línea que hemos marcado con sombra con el color azul. Luego después con un poquito de blanco y azul vamos a estar haciendo el rellenito de las marquitas que hemos hecho alrededor de los ojos. Esta vez quise utilizar colores cafés, marrones, oscuros, en vez de estar utilizando siempre color negro. En el corazón que va en la parte de abajo simplemente hice como manchitas entre azul, blanco y un azul más claro. Luego le vamos a poner un brillo. Y este lo vamos a aplicar con los dedos, también es de la de Splash y vamos a hacer un delineado. Vamos a marcar lo que también es la nariz. Esa parte si quieres la puedes pintar con otro color, como tú gustes. Luego los labios lo vamos a hacer un poquito más chiquititos. No voy a hacer los dientecitos que normalmente lo hacen, solamente que quería marcar los labios. Y luego con un delineador líquido o con lo que tú gustes, marcamos la mitad. Vamos a estar utilizando esta paleta de Kylie y vamos a tomar el azul. Y vamos a hacer un poquito de contorno. Luego ponemos las pestañas que son de Shop Lady Lashes. Y vamos a estar también pintando la parte del otro lado. Ahí ustedes la pueden hacer como ustedes gusten. Voy a estar ocupando una sombra brillosita y luego para los labios quise hacerlos bien naturales, quise hacerlos bien bonitos, así como que más juveniles. Puse un color naranjita y luego le puse, en el otro lado de este producto venía como un labial medio cremoso, pero era un poco más intenso. Y ya si ustedes quieren poner algún accesorio, ya ese depende de cada uno. Bueno chicas, yo lo hice así bien fácil y ya ustedes lo pueden cambiar incluso de color, pero esta vez quise hacer con colores azules en vez de rosa, morado y eso. Así que espero que les haya gustado. Es más sencillito y fácil de hacer, así que bueno, ya depende de ustedes como lo quieran realizar. Y bueno chicas, espero que les haya gustado. No se olviden de regalar un dedito arriba, suscribirse al canal. Y aquí abajito en la cajita de información pueden ver también mis redes sociales y dejarme su comentario. Bueno, nos vemos chicas. Bye bye. Chicas.